Póngale mucho cuidado a esta situación, esta es una casa que se construyó hace 20 años Enseguida de color blanco se inició la construcción de un edificio nuevo de 6 pisos hace aproximadamente año y medio Pongámosle cuidado a las líneas rojas que estoy señalando La de la casa antigua está más arriba y la del edificio nuevo está a 4 centímetros más abajo En un inicio las líneas se pintaron a un mismo nivel En la medida que fue avanzando la construcción del edificio y se fue cargando y cargando más El edificio sufrió asentamientos, un asentamiento en 3 meses de 4 centímetros Ahora ustedes ven ustedes que aunque la construcción nueva se aisló de la construcción antigua Se dejó el suficiente espacio intermedio, un espacio como de 7 centímetros Que es lo que aconseja la norma y exige la norma La vivienda antigua empezó a sufrir afectaciones en su estructura Se agritaron las paredes como podemos observar aquí, estamos en el primer piso Ahora vamos al segundo piso para mirar Acá nos encontramos ya ubicados en el segundo piso de la vivienda antigua Y vamos a hacer una toma de cerca para ver cómo se afectaron las paredes en este segundo piso Acá ya las podemos observar, varias fisuras Si nos acercamos más vemos que están de 1.5 milímetros aproximadamente Y afecta todo lo ancho de la pared Y allá está ya la parte superior, las vigas del segundo piso Entonces como podemos observar, esta afectación, aunque no es muy muy significativa De todas maneras afecta la estructura Por lo tanto, antes de iniciar una nueva construcción Se debe firmar un acta de vecindad Tanto por el nuevo propietario como por los vecinos del lugar En este acta se debe incluir un registro fotográfico De cómo es la situación actual de la vivienda O sea, antes de iniciar la nueva construcción Y se anotan todos los detalles Para luego hacer una comparación Una vez que termine la nueva construcción De qué afectaciones pudo haber sufrido la vivienda de los vecinos Esta acta debe suscribirse por las partes Tanto por el nuevo constructor como por cada uno de los vecinos del lugar Deja en los comentarios ¿Tú qué harías si tu casa resultara afectada por la construcción de una edificación vecina? Si te gustó este video, dale un like, suscríbete y comparte